¿Qué tema que tenemos hoy de muchísimo interés? Estamos hablando de una de las enfermedades degenerativas que más inquietan en el mundo y que van aumentando a cada año que pasa su incidencia. Uno de cada mil o una de cada mil personas, ya lo decíamos, es afectada por esta enfermedad que no tiene cura y la ciencia está tratando de descubrir algunas formas de mitigar el impacto tan negativo que tiene el Parkinson en los seres humanos. Para hablar del tema, ya tenemos a nuestros expertos acá en el sede de Hora 23 y quiero presentárselos. Acá a mi lado se encuentra el doctor Denis Cruz, es médico neurólogo. Denis, qué gusto tenerlo acá en Hora 23. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos acá a Álvaro Fernández, que es coordinador de la Asociación de Parkinson, es médico general. Álvaro, qué gusto tenerlo en Hora 23. Mucho gusto. No, por favor, el gusto es nuestro. Y claro, acá la licenciada Cecilia López, debí comenzar por ella, obviamente, pero bueno, aquí estamos. Fisioterapeuta, coordinadora de la Asociación de Parkinson, Cecilia, qué gusto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, entramos a materia. Ustedes son definitivamente gente muy entendida en el tema del Parkinson y nos van a ayudar a que muchos de los ciudadanos bolivianos que tienen a un familiar, a un cercano afectado por esta enfermedad, pues entiende esta realidad y veamos la forma de poder ayudar de alguna manera. Decíamos mucho afecto, mucho cariño a la gente que está con esto. A ver, doctor Dennis Cruz, médico neurólogo, explíquenos, ¿qué es la enfermedad del Parkinson y cuáles son aquellos síntomas que pueden ayudarnos a entender que podemos tener a alguien o nosotros mismos sufriéndola? Bueno, muchas gracias. La enfermedad del Parkinson es una enfermedad que es neurodegenerativa, pertenece a ese grupo. Esta enfermedad se caracteriza por cuatro síntomas cardinales. Primero es un temblor, un temblor en reposo, distal, que generalmente es asimétrico de las extremidades. El movimiento es de baja amplitud, es como el paciente con enfermedad de Parkinson. Empieza a temblar en una mano como si contara monedas, empieza a temblar así, un temblor bastante fino. Otro síntoma cardinal para el diagnóstico es la rigidez. Estos pacientes presentan una hipertonía de los músculos, lo que les ocasiona una rigidez bastante marcada. Los reflejos posturales también es otro dato muy importante. Les cuesta mantener la postura al caminar, al estar erguidos. Esta enfermedad es una enfermedad que ha sido descrita hace más de 200 años por James Parkinson. Básicamente la causa de la enfermedad es una afectación, es una pérdida de neuronas en una determinada área del cerebro. En este lugar lo conocemos como el núcleo negro. En este lugar estas neuronas se van perdiendo su funcionalidad. Y estas neuronas son encargadas de la producción de la dopamina. Que la dopamina es un neurotransmisor encargado en coordinación, en movimiento, es bastante importante para la coordinación de los movimientos. Entonces una lesión, una pérdida de función de las neuronas de la sustancia negra, hace que se deje de producir dopamina en nuestro cuerpo. ¿A partir de qué edad comienza uno a ser vulnerable a la enfermedad del Parkinson y qué tipo de personas más que otras? La enfermedad del Parkinson se da mayormente arriba de los 50 años, entre 50 y 60 años. Tiene una predominancia leve entre el sexo masculino. Puede presentarse también en etapas más jóvenes, como hemos visto en el caso del actor Michael J. Fox. Exactamente. También, pero hay personas de edad avanzada que ya también presentan, como el Papa Juan Pablo II. Se dice que hasta Hitler tenía enfermedad de Parkinson. El Salvador Dalí y muchas otras personalidades que en un momento más vamos a recordar. Vamos preparando ese cuadro, por favor, señor director. Bueno, entonces existe una carga genética para que nos predispone a tener esta enfermedad. No quiero decir con esto que sea una enfermedad hereditaria. Tenemos una carga genética de determinados genes que lo tenemos y que cuando este gen se asocia a alteraciones de nuestro medio ambiente, cuando existe algo que interfiere en el medio ambiente, es cuando la enfermedad se va a desencadenar. O sea, tiene una carga genética, pero no es hereditario. O sea, no necesariamente uno va a ser vulnerable al Parkinson porque la mamá o el papá hayan sufrido de Parkinson. No es eso. Si no hay una carga genética que puede desencadenarse por un factor individual de la persona en cualquier momento, después de los 50 años. Exactamente. Entonces, existe el Parkinson familiar. Eso es otro grupo muy aparte. Pero el Parkinson que nosotros vemos habitualmente es un Parkinson que no es hereditario, pero sí tiene un componente genético, ¿no? Bien. Perfecto. A ver, hablábamos de los famosos, de algunos famosos que sufren del mal del Parkinson. Yo les invito a conocer algunos de ellos en este preciso momento. A ver, vámonos con los cuadros. Los famosos que padecen del mal del Parkinson. Ozzy Osbourne, nacido debido al consumo y abuso de metanfetaminas. Ese es el caso de Ozzy Osbourne. Mohamed Dalí, me hubiera gustado que ponga un poquito de imágenes. Se confirmó la enfermedad después de su retiro en 1981. Salvador Dalí en 1980 se anunció que el pintor sufría del mal de Parkinson. Juan Pablo II, hablábamos del Papa. Juan Pablo II comenzó a dar muestras de la enfermedad en 1992. Robbie Williams, antes de su muerte, ya llevaba unos años luchando contra este mal. Michael J. Fox, ya lo decíamos, el protagonista de la trilogía Volver al Futuro. Tenía 29 años cuando le diagnosticaron la enfermedad. Y Adolfo Hitler, desde joven, sufrió de este mal. Y se piensa que era tratado con una mezcla de opiáceos, cocaína y anfetaminas. Vaya, un tratamiento bastante fuerte. Para su tiempo, sí. Uy, tremendo. Bueno. A ver, Cecilia, fisioterapeuta y coordinadora de la Asociación de Parkinson. ¿Cuál es el trabajo que realiza esta asociación en el país? Bueno, en realidad, la Asociación de Parkinson viene trabajando aproximadamente desde el 2011. Lo que busca es dar un apoyo integral a todas las personas con la enfermedad de Parkinson. Esta asociación ha nacido viendo la necesidad de distintas personas que tienen, tanto las personas que sufren la enfermedad como los familiares. Porque, como indicaba muy bien el doctor, después de los síntomas que van presentando, estos van avanzando. Es una enfermedad progresiva. Y, obviamente, va afectando en la calidad de vida y en las actividades que realiza la persona. Entonces, viendo eso la asociación y viendo que son personas que presentan afectación en distintas áreas, decide crear grupos de autoayuda de una manera pionera. Y lo que buscan los grupos es orientar a la persona, dándole información, que la persona se apodera de su enfermedad, sepa qué está sufriendo para saber cómo combatirla. El apoyarla desde el lado del área de psicología, desde el área de fisioterapia, igual, siempre les brindamos información y estrategias para que puedan sobrellevar la enfermedad. Por el área de medicina, igual, siempre se busca el convenio de distintos doctores para que tengan la aceptación, ¿no? Porque es muy importante que se trabaje entre todas las áreas. Así es. ¿No? Un tratamiento integral y una asistencia integral a estas personas. ¿Y los miembros de la asociación de Parkinson son necesariamente familiares de alguna persona que está afectada por el mal de Parkinson? ¿O existe algún tipo de voluntariado que también esté inmerso en este grupo? Bueno, inicialmente los usuarios son personas que sufren la enfermedad de Parkinson. Ya. Pero dentro de los grupos de autoayuda participan tanto los usuarios, los familiares, y en los últimos años ha crecido mucho el grupo voluntariado, que empezó como jóvenes profesionales, un equipo pequeño, y a este grupo se han unido estudiantes. Inicialmente, la mayoría de los voluntarios hemos empezado como estudiantes del área de salud en distintas áreas, ya sea psicología, medicina, fisioterapia, y hemos ido conformando una red más grande, a un punto que ya casi todos somos profesionales y con una experiencia ya en el área. No, pero qué bueno. A ver, Álvaro Fernández es coordinador, precisamente, de la asociación de Parkinson. En este momento, ¿cuánta gente forma parte de la asociación de Parkinson al Álvaro? ¿Y cuántas personas están siendo beneficiadas directamente por las tareas que realizan? Bueno, como ya explicaba, hay dos componentes de la asociación de Parkinson. En primer lugar, el usuario, que pueden ser tanto enfermos de Parkinson, como también sus familiares o cuidadores, que tienen una carga especial en este tema de la enfermedad. Y otro componente, que son los voluntarios. En cuanto a los voluntarios, somos aproximadamente, bueno, somos 10 personas que estamos trabajando en diferentes áreas de la salud. Y de los usuarios son aproximadamente 50 regulares y más de 100 que están registrados en la asociación de Parkinson. Ya, y las tareas que están realizando ustedes, ¿tienen la asistencia de algunas organizaciones no gubernamentales, o del Estado, o de instituciones locales, de gobiernos departamentales? Bueno, dentro del trabajo de la asociación de Parkinson se han hecho varios tipos de alianzas, entre ellos con el Ministerio de Salud, se han realizado trabajos también con el municipio, con la alcaldía. Y, bueno, sin embargo, también hemos tenido que recurrir a otros tipos de ayuda en los que se han hecho las jornadas de Parkinson, como pueden ser, que se hacen cada año, en los meses de septiembre principalmente. Y, bueno, para diferentes actividades, otras asociaciones, se ha contactado hasta músicos, bailarines, con eso hemos podido realizar tango terapia. Y son varias las actividades que se han desarrollado a lo largo de ya aproximadamente 5 años que tiene de creación la asociación de Parkinson. ¿Tienen contabilizados a los enfermos de Parkinson en La Paz o en el país? ¿Hay alguna estadística que nos dé alguna idea de la incidencia de esta enfermedad en Bolivia? Existe un trabajo realizado, pero ya el trabajo es de hace dos años. Sin embargo, registrados dentro de la asociación de Parkinson, como le decía, son más de 100 personas enfermas de Parkinson. Y, bueno, los datos ahorita de la incidencia no los estoy manejando, sin embargo, se tiene el estudio dentro de la asociación de Parkinson. Perfecto. Doctor, ¿usted conoce algunos datos, algunas estadísticas sobre la incidencia de este mal en el país? A nivel nacional, no, pero puedo hablar por el hospital que trabajo. Yo trabajo en un hospital público, que son los hospitales clínicas, donde el número de pacientes atendidos con Parkinson es bastante elevado. Existen días en la consulta que pueden llegar a dos a tres pacientes de los días que... ¿Diarios? Pero es una incidencia bastante alta. Dos a tres pacientes de los días que atienden de diferentes enfermedades. Exactamente. Bueno, es una incidencia bastante alta, ¿no? Definitivamente. Obviamente que eso no es todos los días, pero yo calculo que debe estar más o menos alrededor de uno por cada mil o dos mil habitantes, ¿no? Bueno, sí, es más o menos el promedio que se maneja a nivel mundial. Y, bueno, y se deja claro que esto no tiene relación con la raza, ni el color, absolutamente nada. Afecta por igual en el África, afecta en Sudamérica, afecta en Europa como en Estados Unidos. Doctor, cuando van a visitar a usted los enfermos de Parkinson, va a un enfermo de Parkinson a la consulta. ¿Está consciente de que esta enfermedad no tiene cura a ese paciente? ¿Qué se puede hacer con él? ¿Cómo le ayuda a usted a ese paciente? Bueno, como tú lo dijiste, es una enfermedad que no tiene cura, pero sí se le explica al paciente que sí tiene tratamiento. Y la idea es mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes, en el cual debemos corregir todos los síntomas que le molestan al paciente. Y se puede hacer un tratamiento integral, no solamente farmacológico, un tratamiento de psicológico, fisioterapia, entrafonoaudiología, un trabajo de grupos para mejorar la vida de estos pacientes y que puedan llevar una vida lo más normal posible. Muy bien, a ver, tenemos otros cuadros, señor director, si fueran tan amables, por favor, que hacen referencia precisamente a la incidencia del mal del Parkinson en el mundo. Si es el cuadro 2, precisamente el mal del Parkinson en el mundo, vamos a conocer algunos datos de la incidencia que tiene esta enfermedad en diferentes países. Según la Fundación Europea para la Enfermedad de Parkinson, en Alemania hay 260 mil personas con este mal. En Italia son 200 mil, en España 150 mil, Inglaterra 120 mil, Francia 117 mil, Polonia 63 mil, Holanda 28 mil y Bélgica 23 mil. Vamos al cuadro 3, por favor, a ver, revisemos esto que nos señala que la OMS estableció, vamos a ir enseguida a aquello, el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson. El insomnio afecta más del 70% de las personas con este mal, doctor, o sea que no pueden dormir, ¿no? 7 de cada 10 están con ese problema, sí. El tema de las alteraciones del sueño es algo bastante interesante. En el Parkinson lo más llamativo son las alteraciones motoras, lo que hablamos de la rigidez, alteraciones posturales, pero existe un grupo de alteraciones no motoras que pueden afectar de igual manera a la persona que padece esta enfermedad. O sea, puede no tener mucha tembladera, mucha inestabilidad, mucho equilibrio, o sea, necesariamente puede no tener problemas de equilibrio y demás o de lentitud, pero sí problemas de insomnio. Sí, como le decía, hay alteraciones no motoras que se presentan, son los síntomas sentinela de la enfermedad, que incluso los podemos detectar desde 10 o 15 años antes del inicio de los síntomas motores. Entre uno de esos síntomas se encuentran alteraciones del sueño. Son pacientes que tienen fragmentación del sueño, despiertan varias veces durante la noche, o tienen alteraciones en el ciclo REM del sueño. Son sueños bastante vividos, son sueños bastante realistas, son pesadillas que tienen. Movimientos durante el sueño, que son los movimientos de las piernas, que es el síndrome de piernas inquietas. Son pacientes que tienen apneas, periodos de falta de respiración durante el sueño. Entonces, es uno de los síntomas alteraciones del sueño que se manifiesta antes del inicio de la enfermedad, como otros también que existen, ¿no? O sea, la gente que está sufriendo de apnea del sueño, que de repente quiere mover las piernitas todo el tiempo en la noche, que siente un hormigueo ahí, que siente la necesidad de moverlas, que no puede dormir, que se altera, que su sueño es pesadilla, como usted dice, debería preocuparse, debería visitar al médico. En esa etapa, en que estamos recibiendo una alerta de que puede a futuro presentarse, no sea, los síntomas más serios del Parkinson, ¿se puede todavía hacer algo? ¿O es inevitable que el río tendrá que seguir su curso? Bueno, lo primero es un diagnóstico precoz de la enfermedad. La enfermedad, cuando se diagnostica, puede tratarse. Y puede tratarse para que el curso sea más llevadero, para que los síntomas no sean tan acentuados. Entonces, como explicaba, hay síntomas que nos indican. Otro síntoma también cardinal de esto es la alteración del olfato. Casi el 90% de las personas con esta enfermedad han tenido alteraciones en la olfación. Han perdido el sentido del olfato. Y eso ha sido el primer síntoma que se ha manifestado. No, serio. A ver, vamos a volver al cuadro, por favor. Vamos al cuadro que estábamos desarrollando. Ahí está, a propósito de la forma de tratar la enfermedad. La introducción de genes específicos en las células del paciente es una de las principales soluciones o parciales soluciones para el Parkinson. Según una universidad en Estados Unidos, el antioxidante N-acetilcisteína, lo dije bien, doctor, ¿sí? Sí. Ok. Logra mejoras en los pacientes con Parkinson de hasta el 13%. Uno de cada 10 personas es diagnosticada con Parkinson antes de los 50 años. Y pacientes pueden demorar de 3 a 5 años en recibir un diagnóstico adecuado. ¿Estamos de acuerdo con estos datos, doctor? Como lo mencionaste, exactamente. Sabemos muchas cosas del Parkinson y sabemos muy pocas, por ejemplo, la causa desencadenante. Entre ellos se han planteado teorías que hablan del estrés oxidativo y los radicales libres cerebrales. Entonces, lo que se está utilizando ahora son medicamentos tipo antioxidante. Entre ellos está bien la acetilcisteína, que es un medicamento que se utiliza para fluidificante, ¿no?, de las vías respiratorias. Entonces, también puede existir una dieta para el Parkinson para que esto mejore. Una dieta rica en antioxidantes. Vamos a hablar enseguida de la dieta, doctor, que esa es una de las consultas que nos han ido haciendo a través de las redes sociales. ¿Cómo podemos dar consejos sobre alimentación si de alguna manera ella puede ayudar en la enfermedad del Parkinson? Cecilia, como fisioterapeuta que eres, ¿cuánto puede ayudar la fisioterapia a estos pacientes como al de Parkinson? Bueno, la fisioterapia ya ha sido catalogada como una de las principales opciones para la enfermedad de Parkinson. Obviamente, el abordaje es completamente integral, pero hay que ver que esta enfermedad empieza a deteriorar, como decía, en las funciones de la persona, ¿no? Está tanto la parte de la bradicinesia, la lentitud, la rigidez y los problemas posturales que van a derivar en otras cosas. Entonces, lo que se busca con la fisioterapia es dar una mayor funcionalidad a la persona en sus quehaceres diarios y brindar, como decía, estrategias. Entonces, hay una diferencia muy grande en una persona que está realizando una actividad física, una fisioterapia, con una que no. ¿Y cuál es el problema aquí? Que normalmente cuando tenemos una persona diagnosticada con cualquier enfermedad degenerativa crónica, hay dos problemas. O el descuido de la familia o el exceso de sobrecuidado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces pasa de que, mamita, no te muevas, no hagas, o sea, invalidamos a las personas cuando deberíamos darles la oportunidad de hacerlas funcionales, que es lo más importante, ¿no? La independencia de la persona, que es lo que busca la fisioterapia. O sea, hay que darles amor, cariño, protección, asistencia, todo lo que se necesite, pero siempre cuidar de que sean todavía autodependientes, ¿no es cierto? Que tengan la posibilidad de hacer las cosas por ellos mismos, no hacerles absolutamente todo. Pero habrá casos en que seguramente les ha de ser muy complicado hasta agarrar un vaso. Claro. La idea, y en todas estas estrategias, es darle, como decía, opciones a la persona de cómo puede hacerlo de una manera más sencilla. Bien.